Si me lo hubieras dicho lo hubiera entendido No había necesidad de causarme problemas Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea de lo que me esperan cuando ya no estés Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos cerrando ciclos Fácil no es imposible Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te preocupes No te preocupes No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no te preocupes Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No elegí conocer Conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La persona más bonita La que más me hizo llorar La que me答é La que cuando me besaba Que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Yeah Es oficial No elegí conocerte, pero sí elegí no verte No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Roboto gitu Eso ya Eso ya Lo sé Ça No me sorprende, esta noticia no me cae como abuelada ¿Quieres terminar conmigo? ¿Desde cuando lo pensabas? Ya lo sabía, ya lo esperaba Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir Y no te preocupes, estaré bien sin ti A mí también me vale La verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte, a mí también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona Y a la primera me abandona Si a ti no te importó A mí también me vale madre nuestro amor Tiene falta que hace chiquilla A mí también me vale La verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte, a mí también me vale Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona Y a la primera me abandona Si a ti no te importó A mí también me vale madre nuestro amor Oh, 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 oh Puse de mi parte, pero te dio lo mismo No tenías claro, para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice, siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo 18 Ya no soy un niño, pude haber jugado Pero también contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale, las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice, siento algo por ti No sentí bonito No sentí bonito Solo tú reíste, yo me deprimí Solo tú reíste, yo me deprimí No sentí bonito No sentí bonito Que corremos el riesgo de nunca regresar Mejor habla de frente, se te ve claramente que me quieres dejar No voy a detenerte si te quieres ir, que me dueles que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo a quien quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman un lleno es mi peso, mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente de tu parte que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, invento una mentira porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber ni qué decirles porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras, nada más te encargo digas la verdad No me pidas un tiempo Porque soy tan pen Que te voy a esperar No voy a detenerte si te quieres ir, que me dueles que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo a quien quieres engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman un lleno es mi peso, mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente de tu parte que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, invento una mentira porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber ni qué decirles porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras, nada más te encargo digas la verdad No me pidas un tiempo Porque soy tan pen Que te voy Que te voy a esperar Somos los que somos, estamos los que estamos Yo de esta vida Lo que voy a llevarme tan solo son vivencias No tengo tiempo para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos También una guitarra Pa' cantar canciones buenas He conocido cosas Que ni siquiera por la mente me pasaban Yo soy el mismo No se me sube nada Porque hay principios Sencilles y humildad Y lo que sobra es palabras Soy un afortunado Por tener mi familia Y amigos que me quieren Este corazón Es para todos ustedes La vida es una fiesta Y que saber gozarla Y bailarla como viene En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado Mañana no sé si amanezca vivo Mañana no sé si amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te arrima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos Que a veces Ya nunca vuelven Y mientras se pueda Iré a gozar De los olores De aquel rancho Si me da sed Pues unos botes Nos tomamos Allá en la calle Lleno de gusto Y con mi gente Platicando Cuando yo me muera Ya tengo apartado En el panteón Mi pedacito Será junto a mi madre Que se adelantó tantito Para abrazarla Decirle que la amo Y lo que la extrañan Sus hijos En esta vida Tan solo es cuestión De irle agarrando helado Mañana no se se amanezca Vivo ya para contarlo Les agradezco A mis padres Por la vida Con sacrificios Los adelante Nos sacaron En esta vida Tienes que saber Que se gana Y se pierde Y valorar A los que uno sabe Que han estado siempre En las buenas Todo el mundo Se te arrima Pero en las malas Todo se desaparece Desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos Que a veces Ya nunca vuelven Y nos quedamos Mil gracias ¡Aplausos! 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 Aquí estamos Porque acá fue donde Nos puso la vida Dejé todo Mis amigos Mi familia Y mi ilusión Y aunque allá He pasado los mejores Años de mi vida Decir esto da tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Ver llover Y es esa Son de mi viejita Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo De la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo en mi casita Yendo trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabras Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy Quedo en mi casita Yendo trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabras Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Es que no sabes Cuanto duele el amor No sabes cuánto duele En el corazón Es que el efecto Que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave There's only one thing that I know What's that? Baby yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas All I ride Believe me Digo double G Soy tu perrito loyal Even when I get out I can ride back to the yard Mami me duele Cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oh yeah, chorus play M&S M&S Wow M&S 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 Todo comenzó Con ver tus ojos lindos llenos de tenura Y sin pensar ya estaba hablándote de amor Que hasta cortito me quedaba en erudar En el momento me arriesgué Yo no sabía lo que irías a pensar de mí Besé tus labios y esperé a que reaccionarás Y una sonrisa se te dibujó en la cara Y yo mismo me la creo en lo que te convertiría Simplemente es lo más importante de mis días Ya había decidido no creer en el amor Demasiado tarde tu sonrisa doblejó mi corazón Y yo mismo me la creo pero me lo dicen tus ojos La manera en que me miran Sienten lo que estoy sintiendo Bien dicen lo mejor Llega cuando no lo esperas Tú te adueñaste en un ratito De toda mi vida entera Ya había decidido no creer en el amor Ya había decidido no creer en el amor Ni yo mismo me la creo en lo que te convertiría Simplemente en lo más importante de mis días Ya había decidido no creer en el amor Demasiado tarde tu sonrisa doblegó mi corazón Ni yo mismo me la creo pero me lo dicen tus ojos La manera en que me miran sienten lo que estoy sintiendo Bien dicen lo mejor llega cuando no lo esperas Tú te adueñaste en un ratito de toda mi vida entera El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Lo robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Gracias, del viento Y eso es todo Me gustas tanto Así No sé Yo solo sé Y yo solo sé Y yo solo sé Y yo mismo sé Yo solo sé Entonces Yo sé Y yo 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 Y yo Eso Dime que me hiciste, para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento Dime que me has dado, para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto, que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido, porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estas junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada mas hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Es que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto, que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido, porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estas junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada mas hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Y es que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Si me hubieras oído Todo fuera mas fácil que vivir en tu carita Lo que no te dije Pero se que no estas Y nunca vas a estar Lo que fue no será Solo queda aceptar Pensabas mas en ti que en mi No puedes decirme que no Tu solo pensabas en ti Fuiste tu Luego tu Y a lo ultimo fui yo ¿Por qué? Porque no te conocí antes Tal vez Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno mas en tu Uno mas en tu trayectoria Igual y no era lo que tu esperabas Igual no seré Igual estoy exagerando Igual me estas necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Por último ¿Por qué? Por qué no te conocí antes Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Igual me estás necesitando Igual me estás necesitando No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre ¡Ay, chiquitita! ¡Cálele, mamacita! A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre Tengo ganas de mirarte En este momento En este momento Recordarte que eres tú La que me roba el sueño Y te eres y serás Con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Música 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 Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Música Música Me da mucha tristeza Saber saber como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Música Me duele Que no te importa Y así se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Música Están sobrando los motivos Para irme Música Para al final Para al final decir que yo Tuve la culpa Música Música Y si no cambiaste Música Música Lo que recibo Música Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Música Parece que hacerme llorar Me alimento Música 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 Están sobrando los motivos Para irme Música Música Y lo que más me da coraje Es tu postura Música Música Parece que estás obligándome A rendirme Música Música Para al final decir que yo Tuve la culpa Música Música Y si no cambiaste Música 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 Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Música Música Es simplemente dar lo mismo que recibo Música Música Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Música Música Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Música 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 Si Yo se que te he dañado Te he lastimado Y ahora reconozco Que parezca raro Por mi perdiste el tiempo Como he sido malo Si Yo se que enamorarme Ha sido una locura Saber que te he fallado Diario me tortura Estoy con un dolor Que por nada Que por nada sea curar No Por más que estoy sufriendo No voy a llamarte Yo se que el gran error Ha sido de mi parte Te juro que ya nunca Vuelvo a lastimarte Cuando tu te entregabas Todo el amor Yo solo te engañaba Te causaba dolor Cuando tu me gritabas Que solo eras mía Para mi solo eras Una diversión Cuando me suplicabas Que no me alejaras Yo seguí mi camino Sin mirar atrás Me arrepiento de veras Por haberte ofendido Pero no te preocupes Eso no volverá Yo soy el que sufre Y tu eres feliz Sigue en pie tu camino Eres libre de mi No Por más que estoy sufriendo No voy a llamarte Yo se que el gran error Ha sido de mi parte Te juro que ya nunca Vuelvo a lastimarte Cuando tu te entregabas Todo el amor Yo solo te engañaba Te causaba dolor Cuando tu me gritabas Que solo eras mía Para mi solo eras Una diversión Cuando me suplicabas Que no me alejara Yo seguí mi camino Sin mirar atrás Me arrepiento de veras Por haberte ofendido Pero no te preocupes Eso no volverá Yo soy el que sufre Y tu eres feliz Sigue en pie tu camino Eres libre de mi Si Forma Si ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo soy el que el mundo Fueron años de dolor, de mendigarte siempre una caricia De meter mis besitos de fuerzas, soportando tus mentiras y engaños Pero todo se acabó, se murió, ya me cansé de rodarte a diario De soportar que te rías en mi cara cuando digo te amo Me toca a mí mandarte al diablo, decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron a darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos, tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero, no quiero ya mirarte ni en pintura Y la verdad es que te quiero, si si te quiero, pero lejos de mi Me toca a mí mandarte al diablo, decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron a darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos, tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero, no quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí decirte que te quiero Me toca a mí mandarte al diablo, decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron a darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos, tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero, no quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí decirte que te quiero, lejos de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pídeme perdón Porque no imagino Como luces de rodillas Pídeme perdón Y por supuesto te humillas Esta vez soy yo El que está indispuesto Pídeme perdón Para que practiques tu mirada viendo el piso Pídeme perdón Aunque no te garantizo Que me recuperes Solo con pedir Perdón Pídeme perdón Ofrece disculpas A quien tanto has lastimado Pídeme perdón Por las veces que has fallado Acumula puntos Y pídeme perdón Pídeme perdón Para que practiques tu mirada viendo el piso Pídeme perdón Pídeme perdón Acumula puntos Acumula puntos Y pídeme perdón 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 La prueba de amor Y te fuiste con este bastardo Nomás por su camionetón Y que tarde te diste cuenta Que ese vato era el gato Del gato, del gato, del gato Del patrón Y ahora que vuelves Ya estoy arriba hasta el volado Que vuelves prisa Date por muerta Y a tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora prestigio tiene el viejón Y del batillo con el que andaba Soy el patrón Decías que me querías Hasta me diste la prueba de amor Y te fuiste con este bastardo Nomás por su camionetón Y que tarde te diste cuenta Que ese vato era el gato Del gato, del gato, del gato Del patrón Del patrón Y ahora que vuelves Ya estoy arriba Hasta el volado Que vuelves prisa Date por muerta Y a tu tiempo se acabó Cambié las chelas por el coñac Ahora prestigio tiene el viejón Y del batillo con el que andaba Soy el patrón Y del batillo con el que andaba Soy el patrón Tú prefieres mi informal y yo Yo ando en busca de algo serio Soy un hombre con criterio Y la oferta no me interesó La propuesta de un amor exprés Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Casi no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Tú prefieres diversión y yo Yo he soñado una pareja Aunque levantes la ceja De juguete no debutaré La propuesta de un amor exprés Se dirige a una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Así no funciona Mi biología Estás reprobada En psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren No seré payaso Yo jamé Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Te olvido será Tu regalo ¡Gracias! Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Te olvido será Tu regalo Tu regalo Mamá al mechón, préndeme el mechón Mamá al mechón, préndeme el mechón Préndeme, préndeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Mamá al mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá al mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá al mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Dices que me falta cariño, que ya no soy el mismo Que me falta decirte, palabras que reanimen tus ganas Para estar a mi lado y que bien hagan sentirte Yo ya un tiempo agacho y más frío, más lleno que un tímpano de hielo Que ya no soy el que conociste, que ya no te quiero Pues te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que el pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado, discúlpame si en algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Dices que si esto continúa con la misma frecuencia, tengas que abandonarme Según tú que yo tengo un amante, quien te dijo tal cosa Hazme el favor de informarme, ya deja tus celos y todas Tus necesidades y inseguridades Y todo lo malo que te digan son puras falsedades Y te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que el pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado, discúlpame si en algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Y te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y que el pasado, si hasta te quiero por adelantado Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo Lo mejor que la vida me ha dado, discúlpame si en algo te he fallado Solo hay un detalle que yo te quiero a mi modo Mató a muy temprana edad Por eso vivió traumado Luego superó su trauma Le entró duro a los trancasos Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva un diado El señor se la navega Con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar Sirves para que te mate Yo le salgo por delante Antes de que ellos me ataquen Con mi pechera y mi cuerno Soy bueno para el combate En capuchado y de negro Y mis motos militares Y pura MS, apariencia Si vamos a trabajar Hagámoslo con coraje Ya se metieron los contras Ahora vamos a adorarle Que el convoy no se separe Para que no haya escape En la camioneta 4 Vienes que planeo el ataque Por eso soy el señor Respetado ahí en los llanos Único para mi gente Después he sabido tratarlo Acoyado por el virus Ese que anda remangando No respeta diferencias Ese empeño en mi trabajo En preparación me encuentro Para integrarme al equipo Traigo clave respetada Y charola de maldito Por eso soy efectivo En la magia conocido Número uno pa' mi gente Colaboradora activo Mira como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Mi corazón Tomás Y hoy quiere Decírtelo Como Es que te quiere Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En tu amor y alma Para conocer Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cara Y sentir Tus caricias Te haré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Por siempre El amor El amor Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Y hacerte mucho En mi mayor anhelo Y hacerte mucho En mi mayor anhelo Y hacerte mucho Entregar Y hacerte mucho En mi mayor anhelo Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? A verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? A verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí No es tan fácil olvidar que me olvidaste Mucho menos entender que no me entiendas Después de dar en mi cama tantas vueltas Hoy te alejas Y no es lo mismo que te alejes sin hablarme ¿A qué me dejes sentado sin oírme? Ven, espérame un momento, quiero hablarte A decirte que si yo hubiera sospechado que no me amarías Le hubiera pegado un tiro a tu fotografía Y ahora no estaría pensando en lo que tendré que hacer para olvidarte Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me quemen el infierno sin tu amor Si tú te alejas Que me consuman las tristezas Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar No te extraño si te cuentan que me extraño Que no te duela si te cuentan que me dueles Si hoy después de estar conmigo tantos años Que me pierdes Y si yo hubiera sospechado que me engañarías Le hubiera pegado un tiro a tu fotografía Y me hubiera preparado para despertar un día y no encontrarte Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me quemen el infierno sin tu amor Si tú te alejas Que me consuman las tristezas Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar Si no te tengo ¡Oh, oh! ¡Oh! No, 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 no Reflejo sin hombre golpeado Ahora yo obedezco las reglas del barco El sexto sentido encendido Por eso yo miro pa' estar advertido No mato inocentes Camino hacia enfrente Mirazo y el veinte Practica frecuente, preparo a mi gente Camino a mi pueblo adorado Mi rancho en Italia pa' darme un descanso Niveles, equipos y rangos Lujos y modales como un siciliano Mi jefe, el padrino Los que más admiro Mis seres queridos También mi familia es parte del equipo La última sombra ahora me han apodado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos, verlos al sacarlos No conozco bocas que puedan contarlo Me como sus almas y no soy un mago Testigo presente del juicio Sentencia de muertos aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos maneja el amigo Ahora que se puso de moda Matar por dinero Faltar al respeto Aplicaré mis restricciones Cambios y reacciones En las corporaciones Anillo de acero Cuidar el terreno Presiona al gobierno Yo soy el teniente Aquí los espero Siniestro, activo, perfecto Esos aparatos me hicieron maestro La sierra, sus mares, mi rancho Nayarit, mi estado Pa' ser más correcto Mis hijos, familia Mi gente, oficina Cuentas, mercancías La gente embragada Se aprecia y se estima La última sombra ahora me han apodado Pues cuando aparezco Los hago pedazos Mis dedos, mis manos Verlos al sacarlos No conozco bocas Que puedan contarlo Me como sus almas Y no soy un mago Testigo presente del juicio Sentencia de muertos aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos Maneje el amigo ¡Oh! 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 Como de costumbre voy de madrugada Un ligero aliento de un buen bucanaz Traigo la camisa toda perfumada A ver que nuevo pretexto ahora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia fue de más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiar la un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia fue de más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila mi amor Duerme tranquila mi amor Audio Jumping Audio Jumping Audio Jumping Audio Jumping Audio Jumping